Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de PvP en mi canal, estamos con el guerrero en su especialización de armas Y vamos a ver que tal lo han dejado en este parche 7.0.3, a ver si sigue pegando bastante, si sigue pegando, bueno, si sigue pegando bastante Porque la verdad es que estaba bastante fuerte antes y ahora la duda es, ¿seguirá pegando? ¿seguirá pegando? Pues no lo sé, lo que sí sé es que no tenemos al healer cerca ¿What? Que me he caído yo solo, tío, se parguela, tío Vamos a tirarnos por aquí, a ver si podemos, a ver si podemos, mira, 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 vale Vamos a tirar aquí el bla de leches, eh, vamos a tirar aquí el bla de leches, ojito con los, ojito con los Con los malditos warlocks, porque están, están súper, súper fuertes, eh, están muy, muy fuertes Madre mía, cómo se cura, madre mía, cómo se cura, madre mía, cómo se cura, madre mía, cómo se cura Madre mía, tío, pero muérete, ¿no? Ahí está, madre mía, chaval, lo que se ha curado el pavo, eh Vamos a intentar matar a este, vamos a curarnos La quemando en un momento, eh Madre mía, a ver, tenemos el stun, tenemos el stun No tenemos al healer aquí, ¿verdad? No tenemos al healer, lo que sí tenemos ahora es el stun este, ahí está Y que nos vamos a tirar la ira Si podemos matarlo, no vamos a poder matarlo ni de coña, o sea, es que no Vale, o me viene Voy a venir el healer al medio, tío ¿Dónde están, tío? O sea, el healer, a ver, ¿dónde está el healer? Aquí, ¿qué hace ahí el cocinínseo ese, tío? ¿Qué cojones está haciendo? Ah, vale, que no es healer, está en pollo No es healer, vale Tenemos un problema entonces Tenemos un problema con el pavo este, eh Porque ha metido de... Ah, no, si es healer Si es healer, pero... Ah, porque irá con la... Irá con el talento este que me habéis dicho de pollo, o algo así O no lo sé, no lo sé Vamos a intentar hacer lo mejor posible No me gusta demasiado, la verdad Como están las clases Las veo súper, súper flojitas Algunas, eh El guerrero, por ejemplo Me da la sensación De que no está... O sea, no revienta ahora mismo mucho Está flojita, o sea, está muy flojo Y el maldito tu vida, tío Se podría venir con nosotros, ¿sabes? Se podría venir con nosotros Y hacer algo, digo yo, eh Digo yo, vale Caparazón anti-magia Vamos a tirar esto Vamos a matar aquí a la gente rapidito Vamos a intentar matar a... Al warlock, ¿vale? Es un toca-pelotas Es que aguantan un montón Los Aflis aguantan un huevo Tienen ahora un escudo Que nos hace... Es que uno contra uno, tío Los hace casi inmortales ahora mismo, eh Evidentemente ahora le hemos pegado una paliza Porque éramos tropecientos contra él, ¿vale? Pero uno contra uno Yo me quedo flipado, eh Yo cada vez que lo veo Cada vez que lo veo en streamings y tal Me quedo muy, muy, muy flipado Bueno, estamos a puntito de palmarla Estamos a puntito de palmarla Porque ya estoy viendo que no encontramos healers Le vamos solamente a uno Y está, bueno, está de fe... Aquí fuera De aquí nos largamos ¿Vamos ganando? No, no, vamos ganando Además, nos van a quitar la bandera O sea, van a entregar la bandera Y están atragando... Están atacando Draenys Draenys... Esto era Draenys y Draenys No tiene muy buena pinta esto, eh No tiene muy buena pinta A ver, vamos a ir para allá Haciendo como que nos importa Vamos a hacer como que nos importa Nuestro equipo, ¿vale? Un pocito No sé por qué No sé por qué tira... Fuck, chaval, fuck Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vamos a stunearlo No sé si me voy a librar, eh No, no me voy a librar No me voy a librar, no me voy a librar No me libro, no me libro No me libro Voy a intentar pegarle, ¿vale? Para el tema de... Para los loles, eh Para los loles Cúrame, por favor No me cura, hijo de perra Quizá que nos están dando, la verdad, eh Necesitaríamos que... ¿Dónde está el...? Es que tenemos solamente un healer, ¿vale? Y lo tenemos... Y lo tenemos, pues... Pues eso, defendiendo solo Allí Estupendo ¿Tenemos lo de la espada? No, no tenemos lo de la espada Me van a matar aquí Aquí me van a matar estos dos Me van a matar Porque no tengo absolutamente nada Bueno, espérate, espérate Porque a lo mejor se la dio, eh Esto por aquí ¡No! Vale, uno menos ¡Vamos! Por favor, por favor, por favor, por favor Vale, es tú De mi compañero No me voy a poder cargar ¡Uf! Por poquito, eh Por poquito si nos hacemos a los dos Para que las estos No pasa nada No pasa nada Volvemos... Ah, bueno, se está aquí Se lo han cargado Yo que quería meterle... Quería meterle un executa ahí en la cabeza Para decirle... ¿Quieres saber quién manda? ¡Pla! Por cierto, ¿dónde está? ¿Por qué no me salen en el mapa? No se supone que están atacando allí Eh... Aliados míos, tío ¿Por qué no? Ah, no, mira Porque he estado aquí Vale, pues se están llevando A través la bandera Mal, eh Muy, muy mal Muy, muy mal Y realmente Pues no voy a... Es que no... Me voy a intentar largar Me van a meter una nova Ahí está Pero nos vamos a intentar Nos vamos a intentar pirar Porque es que vamos a palmar Bueno, espérate Que si no... ¿Puto? Digo, si no... Si no me viene la gente Me doy la vuelta Y me lo cargo Que podría haber... Podría haberlo hecho Sinceramente Pero... A ver, tú No me quedaron en defensa, eh Coffee Beans No sé cómo No sé cómo lo estarás viendo tú Pero en defensa yo no me iba a quedar Si quieres pillarnos la base Que la piquen, tío Nos están ganando por 200 Ahora mismo Hay que pillar bandera Vale, tenemos al pollo aquí ahora, eh Vamos al pollo Que parece que Parece que está viniendo Al ataque ahora un poquito Aquí nos quitamos Nos tiramos esto Vamos a tirar el Vladelol Vladelol Poderoso Que te mueras ya, hombre Que te mueras Vamos a stunear al... Vamos a stunear a este ¿Está stuneado? Lo he tirado, no Sí Maguito Maguito que no veas Que los maguitos de fuego Los maguitos de fuego Están fuertes, eh Os lo tengo que traer Seguramente Seguramente Para el próximo vídeo Os traiga Uf, 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 uf Madre mía, tío Increíble Increíble, no Es que nos revientan, eh Nos revientan La verdad es que el arma Le está pasando Lo que le suele pasar, no A esta clase Al guerrero Que como no vaya con un healer detrás Pierde bastante Pierde bastante Y perdemos mucho, eh Estamos perdiendo un huevo Porque no No podemos Machacar Al enemigo Si no tenemos un healer ahí Que nos ande soporteando Que nos ande curando Mira, aquí podemos tirar Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Aquí nos vamos a hinchar Aquí nos vamos a hinchar Dime por lo menos Que no se han fijado todavía en mí Vale Decidme que no se han fijado todavía en mí Vale Ahí está Nos van a meter La vida sea, tío El Fuck Nos han puesto la marca del cazador Han puesto la marca del cazador Vamos a intentar matarlo, eh No sé si voy a llegar Vamos Stuneamos Eso por ahí Esto por aquí A tomar por saco Vale, uno menos A por espala Vamos a por espala Pues eso Que no tenemos No tenemos un healer Detrás Y se nota, eh Se nota mucho Es una clase que Además ahora le han quitado La ira O sea, le han quitado La, sí La ira Iracunda Como le he hecho se dijera Que era lo que se iba recuperando De vida y tal Y si no tienes a alguien Que te ande pegando Pura detrás Pues vas un poco Vas un poco jodido Vas un poquito Un poquito cojo Pero bueno Pegar pega, eh Pegar pega Acordaros de que ahora mismo Pues el daño está bastante bajo Vale, en las clases Las clases ahora pegan Una castaña La mayoría Porque se les ha bajado el daño Vale, no es que peguéis menos Porque mucha gente Los he visto en otros vídeos No es que pega menos ¿Qué tal? A ver, no es que pegue menos Es que simplemente Es que simplemente Eh, el daño A las clases en general Se les ha bajado ¿Vale? Se les ha bajado Entonces Pues es normal Que ahora Pues andemos pegando Un poco menos ¿Vale? Pero no No es cosa de No es cosa de vuestra clase ¿Vale? Como he estado viendo por ahí Es cosa de De todas las clases En general Este por aquí, tío Menos mal que me tíos Es fear ahí Porque he hecho que He hecho que Que saquemos al roguer Si no el roguer Se me hubiera Me hubiera enchufado Vale, matamos No tengo todavía El bladestor ¡Lol! Que fallo Me voy a tirar El maldito avatar Para tirar el bladestor ¡No! ¡Fuck! Me ha estudiado, tío Me cago en la leche Venía Venía a buscar venganza El Jackors este Me cago Pero bueno Esto parece que va llegando Que va llegando Su fin de momento Vamos perdiendo Por desgracia Me hubiera gustado Que ganásemos Me cago en todo, tío Para No sé Siempre queda mejor Ostras, Jackor Jackor, Jackor Palma Tiene que palmar Este me lo Me lo cargo Pero por Por puro Por puro vicio Es puro vicio ¿Dónde vas? Este no sé Este no sé muy bien A dónde iba Se ha encontrado con un martillo En toda la cabeza ¿Dónde vas? ¿What? Si, hombre ¿Te imaginas que me tiro ¿Te imaginas que me tiro De frente así Por seguirlo con el parapente? Ay, Dios mío Bueno, necesitamos A ver Necesitamos dos cosas Hostia Que deje de volar Nuestros aliados Dejen de volar por ahí Dejen de hacer los I believe I can fly Vamos a matar a este No tengo CDs todavía No tengo CDs todavía Pero en breve sí En breve sí lo vamos a tener Voy a stunear, creo, ¿no? Vamos a ir stuneando Ahí está Tiramos el avatar Tiramos el El platelol Necesito que alguien Mete un corte Como sea ¿Vale? Tengo corte Ya tengo corte La siguiente va La siguiente va mía La siguiente va mía Vale, está cortado Ahora que corte otro Que corte otro, por favor Que corte otro Que corte otro Vale, perfecto Está aguantando el Fries O sea, el Fries aguanta Me cago en todo, chaval Vaya tela Oh, mira este Vale, perfecto Va a morir Va a morir Pero seguimos perdiendo Seguimos perdiendo Con cuatro bases a cero O sea Perfecto Perfecto La VG nos ha salido Vamos La VG nos ha salido redonda Oye En ese es que están todos El Yacor El Yacor El Yacor Uno contra uno Pum, pum, pum Mira lo duelo de titanes Duelo de titanes ¿Quién ganará? Bueno, eso no vale, tío Si vienen a darle una paliza Entre todos No vale, tío No vale Habéis mancillado mi honor ¿Por qué me ayudáis? No, fuck ¿Por qué me ayudáis? Yo quería matarlo Con mis propias manos Sin la ayuda de Sin la ayuda de nadie Vamos a darle a este Que está aquí Muy motivado Que está aquí muy motivado Aunque esto ya va Va a terminar Por desgracia Me ha gustado A ver, el Warrior El Warrior está bien, vale Me mola Buenas sensaciones Lo que pasa es que Si es verdad que ahora mismo La clase Pues no está muy allá No está muy allá Y... En fin Lo veo que le falta Le falta algo Le falta algo No sé el qué Pero le falta algo Oye, por favor, eh No es el cabrón ese Uff No es el cabrón Es que me vais a matar Antes de terminar Bueno, pues hemos hecho Un cuarto puesto Más o menos Hemos igualado en daño A un Druida Pollo Aquí tenéis un Druida Feral El Druida Feral Ya estoy viendo que está Fuertecito también Y un Hunter Puntería Aquí Luego nuestro Archer Nibido Hakos Vale, pues le hemos sacado Un poquito de daño Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Intentad darle al botón de me gusta Compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!